Para iniciarnos al telemark sí que es necesario tener un cierto nivel de esquí alpino para conocer un poquito lo que es el deslizamiento y esas cositas para que darnos el miedo y lo que vamos a aprender sobre todo es lanzar la pierna, hacer el paso telemark que se le llama, es lanzo, me apoyo y tengo una pequeña genuflexión. Esto lo haremos, trabajaremos tanto levantando el pie como luego ya deslizándolo por encima de la nieve para que sea lo más parecido a telemarkear. Si tienes un poquito de conocimientos de esquí alpino y teniendo un poco de ganas y practicando lo haces. ¿Te cansas un poco? Sí, pero a la que te empiezas a mover y es más dinámico te cansas menos y es como el esquí alpino.